Buongiorno, papá Ricardo. Vos, mi amigo, el cantante. Hacía meses que no te veía. Ya no canto, soy comerciante. Te doy la enhorabuena, Enrico. En Nápoles todo el mundo es cantante. ¿Y quién es comerciante? Uno de cada diez mil. Tu madre se sentiría orgullosa. ¿Quién sabe? Arrivederci. Buena jornata. Enrico. Fuchito. Ven, ven, siéntate. No, tengo muchos asuntos que atender. Comprendo, comprendo. Ahora tienes dinero en el bolsillo y no te queda tiempo para los viejos amigos. No digas tonterías. Cuánto nos divertíamos antes. El hombre tiene que sentar la cabeza. Tiene que comer. Y para comer hay que tener dinero. Esos comen. Y además comen bien. Y beben. Y champaña. ¿Qué son comerciantes? Comerciantes, cantantes. Son cantantes de ópera del Teatro San Carlos. Del San Carlos. Alfredo Bratz y el tenor. Y Carmini. No. Enrico. ¿Por qué no les dejas oír a esos la voz de un auténtico cantante? No, yo ya no puedo cantar. ¿Has perdido la voz? Demasiada harina en la garganta. Ten, remójala. Continúa seca. Lo hace bien. Eh, oiga joven. ¿Sabe emplear bien su voz? Gracias. ¿Ha estudiado canto? Me enseñó el padre Broncetti. ¿Y dónde canta usted ahora? Pues no soy cantante. Comercio en harinas. Ah, con ese pecho, con esa voz. Sí, eso es lo que yo le digo, caballeros. Él puede cantarlo todo. Alto, bajo, adayo, andante, cualquier cosa. Muchito, los señores son profesionales. Cante, joven, no se preocupe por eso. Desde luego, señor. Tiene razón. Tiene razón. Gialla luna y mezzomare, mamma mia, si solterá. Presto en danza, tondo, tondo, donne mía, venite qua. Un garzón belleggio con doggia, ciascuno toccherá. Finché en ciel brilla una stella e la luna splenderá. Il più bel con la più bella tutta notte danzerá. Mamma mia, mamma mia, gialla luna y mezzomare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, si solterá. Trinque, frinque, 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 mamma mia, si solterá. Trinque, frinque, 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 mamma mia, si solterá. Trinque, frinque, 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 frinque. ¡Tralalalalalalalá! ¡Ah, mi harina! ¡Dio mío!